Me agarra la mano y luego lo bailamos Saca la botella y se la toma de un trago Más de 16 años de carrera En esos 16, yo creo más de la mitad Que hemos sido de parte Bueno, pa' que se me entiendan No me acuerdo cuántos años han sido los que Los que nos han tomado en cuenta Pero bendito dos cadres que se nos ha invitado Hemos tenido un millón total Desde la primera vez que venimos Y mínimo tenemos 6 años viviendo No recuerdo exacto El proceso ilegal como va Ya recuperarse tu nombre Antes he llevado a los trastornos de fidelidad Fíjense que bendito dos programas legales Completamente se solucionaron Se cerró ese tema Tanto en México como en Estados Unidos La cuestión de las plataformas digitales Regresan a Julio y no los que está llevando Y la cuestión de De Todo mejor se recargó Ya seguimos sobre los pasos de Julio Porque ya era un proceso Que también tenía que manejarse Vosotros como casi casi empezaron de nuevo Y pues entonces Nos optamos por seguir los pasos de Julio Y esta es la red Este ya verificada De Julio A los 8 años Aquí de la explosiva Oye Hay una tendencia en las redes sociales De unos chicos paisanos tuyos Oh si Que obviamente quieren ser Literalmente que estás Los reijados Los reijados Coméntanos Ya está más que listo eso Fíjense que precisamente Venía Ayer 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 mandaron el video Hoy me lo vuelven a mandar Este Voy a Aprovecho y mando un saludo A todos mis paisanos Del Covach No me acuerdo exactamente El número del Covach O que Que número Es el Covach Que mandaron el video Agradezco Me toman en cuenta Como Como Padrino Me permitan Me toman en cuenta Para poder Este Ser una posibilidad De poder irnos Lo digo así Tan cual Porque no No me sé la gente No sé exactamente Bendito Dios Tenemos mucho trabajo Trabajamos Jueves, viernes, sábado, domingo Este fin de semana Este La fin de semana pasada Pero También traemos Tenemos Tres eventos Tenemos mucho trabajo Y Entonces A veces Ese tipo de compromisos Y digo Hoy es una escuela A veces son amigos Por O sea Que un peón Que el padrino Que el bebé Y Es muy complicado Para lo Puedo servir A personal Poder decirle Esas Sí Porque si ese día Hay trabajo Y que No me dejarán mentir Todos Ustedes No lo saben La pandemia De mucha Mucha escuela Y Mientras haya trabajo Hay que trabajar Julio Buenas noches Bienvenido nuevamente A Puebla Actualmente Te encuentras Realizando gira De tu nuevo disco Me gustaría Que nos platicaras Cuáles de las canciones En el disco nuevo Representan Todo lo que viviste De estas falsas Acusaciones Durante cinco años Y si actualmente Tienes pendiente O te gustaría Hacer alguna Colaboración Con esta nueva Generación De corridos Vélicos Si te piensas La cuestión La cuestión De mi disco Y los temas Que vienen Incluidos En cada En esa producción No tal cual Decimos Aquí Esta está Identificada Si de las Si hablamos Algo Algo similar No en esta producción Pero si de un tema Que incluso ayer Se presentó Del Muñoz Aquí Él nos compuso Un tema Que se llama Que andamos de regreso Que es un tema Que si nos identifica Mucho Otro que compuso Alfredito Olivas Que se llama Sin memoria Mi compañero Favela Un tema Que no hemos grabado Todavía Pero un tema Son temas Que realmente Están enfocados En la situación Por la que nos tocó Pasar Desgraciadamente Más de Cinco años El hecho De grabar Con corridos Vélicos Algo así Si le pienso Un poquito Porque bendito Dios Tenemos Público De todas Las generaciones Hay niños Siguen Hay Mediana Y de mayor edad Entonces Si le pienso Un poquito Para poder grabar No digo que no No digo que nunca Este Ya grabé un tema Con Luis R Luis R Que es Emmanuel Salote Ni con Felton Él nos tomó en cuenta Para poder grabar Un dueto Este Que no fue Un corrido médico Tal cual Él sí grababa Ese tipo de temas La temática De nuestro tema No fue ese Y le repito No digo que nunca Pero por lo pronto No está entre los planes Julián Que se han descubierto Dígame Que no hayas Con beso Pluma No depende De la letra Pero con gusto Con gusto Me encantaría ¿Por qué más? Hay muchísimos Muchísimos artistas No sé si recuerdan Antes de De los señalamientos Que tuvimos Julián Alba Yo hice duetos Con medio Fundo Incluso duetos Que no salieron Hicieron uno con Emmanuel Hicieron uno con Matute Que en cuanto lo subieron Lo bajaron Por el señor Polo Iglesias Que también se bajó Este Conectado Por tener Tema que tampoco salió Hay varios Muchos temas Que grabamos Y que desgraciadamente Por la situación Los bajaron Y ya no se Ya no se publicitaron Yo encantado De poder Sumarme A cualquier A cualquier Género Cualquier artista Que hubiera la intención Porque el hecho De Antes de ser músico Yo me considero Fan de la De la música ¿Qué sigue para ti? Que sigo Muchísimo trabajo Muchísimo trabajo Yo sé Muy buena respuesta Del público Porque tenemos mucho trabajo Estamos trabajando Sobre una nueva producción Que si Dios permite Está planeado Por ahí para noviembre Sobre el año Con una nueva producción De ponernos En Nueanda Ya estamos en estudio Vamos Grabamos Y veimos Trabajamos Y así Hacernamos En el Oye Julio Si ya te quieren Pues obviamente Del ámbito político Por ahí salió Que quieran Que seas el candidato Del verde Para ser gobernador Allá en tu tierra Fíjense que Digo Yo creo que lo mismo Que saben ustedes Es lo que yo sé En cuestión de De las mocas Y a través de las redes sociales Me he dado cuenta De todo el ruido Que hay O que es Que está habiendo No es la primera vez Que ha habido otras Otras ocasiones En particular Para mí es algo Es uno Que digan ahí Que estamos bien Y que el público Nos ve bien El público Yo ahorita lo veo Como público De Julio Albers O Rosteño Banda Este Pero digo Que he repetido De la música Están todos Sobre la música Hemos trabajado Mucho Y tenemos tanto Que hacer Tomás Tomás estamos ahí Escuchando igual Te gustaría Tener algún cargo público Alguna secretaría Diputación Presidenta La República Ni siquiera Ni siquiera Lo que salga De verdad No es un tema No es un tema Que yo tenga En mente Sale la nota Y vemos Los números Y vemos Todo lo que se dice Comentarios Pero no ha pasado De ahí Y otra Y otra Que le repito Ha sido Bendito Dios Mucho Mucho trabajo Esta nota Salió cuando Ayer Antier Yo tengo Trabajando Ayer Antier Y esto Y no más Porque Es totalmente Una cosa El hecho De pasar De artista A un medio Político Un medio Político Es Que se va Con visitas Y es Es complicado Gracias Gracias Les agradezco A todos Muchas gracias Gracias Que disfruten Un rato